Música Vamos a adentrarnos y caminar por la selva para llegar a un parque acuático construido por la misma naturaleza que es único en el mundo y súper divertido. El amigo Nico nos trajo a Calloeira du tobogán. Es una cascada del tobogán. Acá la gente se tira, los que tienen coraje, no es tan fuerte la tirada, pero es el tema de que estás como en contacto con la piedra. Te tiran de ahí arriba, te ayudan los locales y ellos se tiran... Mirá, mirá, mirá cómo sube, mirálo, mirálo. No le importa nada, tienen como manos en los pies. No le importa nada. Tranquilo, no se resbala. ¿Me tiró? Todo se va por el resto del mundo. Antes de tirarme, me quedé estudiando cómo se tiran los turistas y viendo también cómo caen. Pero los locales, los que nacieron acá, directamente se tiran parados, como si estuvieran surfeando ese tobogán de piedra. Otro nivel. Una locura lo que hacen estos pibes. Ahora sí, me toca a mí. Pero tranquilos. Tranquilos que acá todavía no me abro ni me quiebro el brazo. A vos que te gusta el morbo, en este lugar no me rompo nada. Tranquilo. Para eso falta. Esta es la secuencia. Estamos subiendo por acá, por acá atrás tiene como una subidita. Y nos vamos a tirar desde ahí arriba toda la cascada para abajo. A ver qué pasa. Parece que como que hace un colchón la piedra. Un colchón y rebotás. Vamos a ver si todo sale bien. Sobo nada. Aquí, en Paraty. Bueno, vamos a hacer la segunda tirada. Con Pepi. ¿Te animás, Pepi? Claro que sí, papá. Vamos, Pepi. Saltando. Te das el culo. No, 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 no.